La cantidad de emigrantes que están en Paso Canoas sigue aumentando la tensión en esa zona de la frontera sur. Durante el jueves se produjeron disturbios que dejó como saldo 17 personas detenidas, según lo informó el Ministerio de Seguridad Pública. Indicar que el día de ayer se detuvieron 17 personas que fueron pasadas al centro de aprehensión y detención migratoria, el cual se ubica en la zona de Lagos de Heredia, está ahí ubicado nuestro centro de aprehensión y se aplicará a la legislación migratoria de manera estricta con estas personas que ocasionaron elementos de disturbios en el lugar. Según el jerarca, aumentaron la cantidad de oficiales en la zona para garantizar el orden. Hemos reforzado la presencia policial y la situación se mantuvo inmediatamente, fue controlada por la fuerza pública y vamos a seguir en ese dispositivo de seguridad en la zona. Este viernes, autoridades de seguridad costarricenses se reunieron con sus similares de Panamá para tocar el tema migratorio. Reunión con las autoridades panameñas. El tema migratorio es uno de los temas centrales que serán analizados en estas pláticas. Este viernes, el panorama fue más tranquilo con respecto a los hechos del jueves.